Si le damos la bienvenida a la doctora Marta Reyes de Epidemiología del Ministerio de la Salud. Hemos visto pues el seguimiento que se le está dando al coronavirus y hemos visto pues que es inevitable que se va expandiendo, hay alertas en todos los países prácticamente, en América Latina. Este caso de Brasil aparentemente no está confirmado, aunque algunas informaciones decían que sí. Menos mal que el caso de Honduras se descartó, ¿verdad, doctora? Y en el caso de los mexicanos también, si se descubriese que es positivo, el caso de Brasil estaría la primera, ¿no?, en América Latina, porque ya en Estados Unidos ya han reportado casos, ya tenemos, hablamos como América, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuál es la situación global que ustedes manejan de acuerdo con las informaciones de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, buenos días. Es importante establecernos que nosotros manejamos la información derramente a través de lo que se nos pasa oficialmente a través de la Organización Mundial de la Salud. Y hasta el día de ayer nosotros teníamos aproximadamente reportados 80.238 casos confirmados con 2.700 fallecidos. Prácticamente esto es el 3.3% de fallecidos en relación al total de casos. O sea, que de cada 100 personas afectadas, 3 personas fallecen. Esto es importante porque realmente, aunque comparado con otros brotes que ha habido por otros coronavirus, este porcentaje es menor. Siempre la cantidad de fallecidos, aunque sea uno, es significativo, ¿no? Porque lo que no queremos es que existe una condición de complicación y que las personas corran el riesgo de fallecer. Hasta el día de ayer se habían reportado 34 países que ya tienen casos confirmados, desde países que ya tienen casi mil casos, hasta países que todavía tienen uno en los últimos días que se ha estado reportando. Entonces, es muy importante porque a nivel de la región de las Américas, hasta el día de ayer solo estaba Canadá con 10 casos y Estados Unidos con 53. De confirmarse el día de hoy, pues el caso de Brasil ya de una manera oficial, porque se supone, según la información, que ellos están haciendo otra muestra, una segunda muestra de confirmación para el día de hoy, pues agregaríamos ya el primer país en Latinoamérica que tendría un caso positivo. Y aquí es muy importante porque tal vez para nosotros, desde nuestro país, es más complejo viajar a algunos países de Asia o de Europa, pero el movimiento a nivel de América Latina con países de América del Sur es más fluido. Entonces, en este sentido, pues es importante las medidas que se estén tomando, que se han venido tomando desde el reporte de los primeros casos a partir de los finales de diciembre y ya en enero y febrero, como una responsabilidad de nuestro gobierno de intensificar las acciones para poder detectar oportunamente cualquier caso sospechoso y tomar las medidas que corresponden para contener la transmisión. ¿Cuál es la categorización que le ha dado la Organización Mundial de la Salud, doctora, hasta ahora? Pues el día de ayer y antier estuvieron reunidos nuevamente y no declararon una pandemia. Mantenemos siempre el nivel del riesgo internacional. Todavía no se creó una pandemia, pero sí llama la atención y dice que se tienen que hacer los esfuerzos mayores que se puedan para contener y para que aquellos países que todavía no tenemos casos establecer todas las medidas preventivas para poder asegurarnos esa detección oportuna si llegase un caso y evitar transmisión y evitar complicaciones y muertes, que es lo que más ha estado afectando a los otros países. Hay algunos que dicen que no estamos listos para detener esta situación, doctora. Mire, nuestro gobierno... No hablo como Nicaragua, no hablo como Nicaragua. Le habló, ya Estados Unidos ha dicho que es inevitable que se expande su territorio. Otros dicen que el mundo no va a poder lidiar con esto. Mire, es muy importante lo que hemos venido nosotros conversando en reuniones anteriores, en el sentido de que este es un cuadro respiratorio en que la población juega un papel importante. Y es en el hecho de desarrollar esos hábitos de cuido personal. Y no hasta que venga el coronavirus aquí, sino que desde ya. Las medidas preventivas que a veces no cumplimos. El hecho de que tosemos, estornudamos por cualquier causa y no protegemos al resto de las personas usando las medidas de usar un pañuelo o el ángulo interno del codo. Y eso pone en riesgo al resto de las personas. Pero si no lo hacemos desde este momento, es más difícil hacerlo en un momento en que entra un nuevo virus y que tiene una transmisión importante porque nunca hemos estado en contacto con él. Es la primera vez porque es un nuevo virus. Lo otro importante son las medidas en nuestro trabajo, en las escuelas, en las universidades, en que a veces sin querer tocamos nuestras manos con secreción nasal o con saliva y tocamos muchas cosas que después otras personas tocan y se transmiten. Entonces, lo importante en esta etapa para nosotros es el prepararnos desde el punto de vista institucional y también que nuestra población asuma ese rol del autocuido desde ya y no esperar que llegue una situación de mayor complejidad. Ahora, en los aeropuertos, en la frontera, es donde más se deben aplicar, digamos, los procedimientos, los mecanismos, hablando de los que llegan de otros lugares, ¿no? Porque una persona puede venir procedente de Sudamérica, pero tal vez estuvo en Asia previamente, ¿no? Es muy importante esa parte, ¿no?, que es la que más se ha estado trabajando, pero a la par también se ha estado trabajando, la vigilancia también en las unidades de salud. Porque puede ser que alguien entre por una vía que no corresponde, que no es la oficial, y si se enferma llega a una unidad de salud. Entonces, tiene que estar preparado tanto nuestro sistema en los puntos de entrada como en las unidades de salud. Entonces, en el caso nuestro, en los puntos de entrada, recordemos que nuestro país tenía ya establecido dentro de la hoja, cuando uno ingresa al país, los aspectos de aduana, inmigración, pero también tiene un acápice de salud. Y en ese acápice se establece qué síntomas podemos presentar y a dónde hemos viajado, al menos en los últimos 30 días. Entonces, eso es muy importante. Entonces, cuando se ingresa a través de los puertos marítimos, terrestres y por vía aérea, se revisa esa hoja. Y si además está el nexo, que nosotros decimos el nexo epidemiológico, que vengas de un país que en este momento tiene un riesgo de transmisión, pues se revisa la historia de viajes, se ha presentado síntomas, a dónde ha estado, se ha tenido contacto con algún sospechoso positivo, para determinar si ese caso es o no un sospechoso de esta nueva enfermedad. Y a nivel de las unidades de salud también se ha estado trabajando en el fortalecimiento de esa vigilancia para poder detectar cualquier comportamiento de un cuadro respiratorio inusual o de personas que también han tenido una condición de venir de un país en riesgo. Nosotros tenemos definido un rango de 14 días para el promedio que la OMS ha establecido para poder desarrollar la enfermedad. Y entonces nosotros decimos, si esta persona ya salió más de 20 días, más de 30 días de un lugar en riesgo, pues no tiene las condiciones y no ha desarrollado la enfermedad. Pero si tiene menos, tiene síntomas y viene de un lugar, se aplica el protocolo que ya tiene establecido el país para este tipo de casos. Claro, y ese protocolo hasta ahora ha venido funcionando, ¿no? Es decir, hay sus controles, la gente que viene con fiebre, pues también se le da seguimiento. Se le toma la temperatura. Eso es de antes, ¿no? Eso ya estaba definido. La verdad es que nosotros fuimos de los países que a raíz de la situación del ébola y de otros cuadros que se han presentado, se ha mantenido una vigilancia activa en los puntos de entrada, donde se toma temperatura, se revisa siempre esta hojita de ingresos que tenemos que llenar todos al llegar a Nicaragua y se establece ese acápice de la parte de salud para poder realmente determinar si hay una condición de riesgo, no solamente para esta situación del coronavirus, sino para sarampión, para otras condiciones que pueden poner en peligro la situación de la población de nuestro país. Considerando el número de las personas que han sido diagnosticadas con el virus y el número de fallecidos, usted lo decía, uno ya no debería, debería no existir, pero estas cosas así son, no es una cifra, digamos, alarmante en relación a los que sufren el padecimiento, ¿no? Bueno, digamos, en relación a otras situaciones, ¿verdad? El porcentaje de muerte es menor. ¿Eso es menos agresivo o es porque se trata mejor o porque a qué puede uno atribuirlo? Hasta el momento todavía no tenemos una información clara del nivel de gravedad o de los casos, pero sí se ha establecido que la mayoría de las personas que desarrollan complicaciones y fallecen son los adultos mayores con enfermedades crónicas de base, porque lo que se ha establecido es que estas enfermedades crónicas afectan nuestro nivel de respuesta inmunológico. Entonces, hay más tendencia a complicaciones en las personas que tienen alguna enfermedad de base que afecta su respuesta y pueden llegar a desarrollar unas neumonías, agregan bacterias y pueden llegar hasta fallecer. La verdad es que ese es un riesgo importante y por eso insistimos mucho también en que los adultos en esta etapa... Aunque México de China no estaba tan adulto, ¿no? Sí, no estaba tan adulto, pero también el contacto... El contacto, claro, tenía otra condición, ¿no? Seguramente le afectó más, pero normalmente no es la mayoría. El mayor porcentaje está en adultos y en adultos mayores con enfermedades crónicas de base. Por eso nosotros insistimos en las medidas que estamos difundiendo que los adultos que tienen enfermedades crónicas de base deben de asegurar el cumplimiento de sus tratamientos para tener controlada su hipertensión, su diabetes y cualquier otra patología. Porque a veces decimos que somos diabéticos, pero no estamos cumpliendo con nuestro tratamiento y no está compensado, no está en niveles que con el tratamiento se puede mantener una condición más estable. Entonces insistimos mucho en que los adultos acudan a su unidad de salud que le corresponde, que garanticen su tratamiento para que tengan controladas sus enfermedades, porque va a ser más complejo si se enfrenta a un hipertenso que no está controlado, a un diabético que no está controlado, a una condición de riesgo con este nuevo virus. Sí, porque la persona que llegó, por ejemplo, al Brasil, se dice que es una persona mayor de 60 años, que anduvo en uno de esos cruceros y todo eso. Y hay que decir que en los cruceros la mayoría de la población crucerista es adultos mayores que ya están disfrutando, digamos, de su jubilación y se dedican a pasear, ¿verdad? Eso no quiere decir que no venga uno que otro joven, pues, o una persona de mediana edad. Los que estaban en cuarentena en Estados Unidos, que algunos los liberaron, pues, y dieron tan libres de sospecha, porque creo que fueron 40 o un poco menos. Sí, lo que pasa es que ellos establecen el desarrollo de la enfermedad, igual que nosotros lo haríamos, y el tiempo que tenemos como promedio de que una persona puede desarrollar los síntomas. Entonces, cuando ya pasas el periodo y no desarrollas todo en nada, pues, se valora y se toman las medidas de salir de las cuarentenas o los aislamientos que se establezcan. ¿Cuál es la diferencia entre este coronavirus y la vez del H1N1 que causó pánico en el mundo? La OMS corrió a hacer una vacuna y la vendió por todos lados. Bueno, la verdad, no es la tanto la diferencia, porque ambos virus producen cuadros respiratorios. Lo importante de esto es que cuando es un nuevo virus, existe la incertidumbre de que si va a ser agresivo, de que si va a causar una mayor mortalidad, y hasta que ya tenés más información sobre ello, es que se crea una condición y decir, bueno, ya con la H1N1 ya se estableció, ya sabemos que el riesgo, pues, no fue tan grande como esperábamos al inicio, pero mientras estén en estudio esos nuevos virus y ver cómo se desarrollan ya dentro de la población, es que ya establece un nivel de tranquilidad y si existen vacunas, pues, estableces un nivel de mayor seguridad. Y también te voy a aclarar que no es un asunto de Nicaragua ni del Ministerio de Salud, solo el tratamiento mundial que se le dio, en el caso del H1N1, de no corrida me fue como de, esto va a acabar con la humanidad casi, ¿no? Y entonces todo el mundo a vacunarse y millones y millones de vacunas. Y también ahora, pues, se habla, y aunque no hay una información muy concreta, si están trabajando yo en el grupo contra la vacuna para esto y también el hecho de tener tratamientos antivirales, que no hay específico todavía para este virus, si tenemos nosotros para influenza, que ya, pues, se había trabajado, hay estudios y nosotros lo utilizamos para evitar complicaciones, pero todavía en este momento, unos dicen son 18 meses, otros dicen dentro de 3 meses, no hay nada definido, se entiende que los investigadores están trabajando y hasta el momento, pues, lo más importante son las medidas preventivas. Y el hecho de que si alguien tiene un cuadro respiratorio y viene de un lugar, realmente acuda a la unidad de salud que corresponde, porque el problema es que es lo que pasó en Italia, que esta persona no evidenciaba y no recordaba que había tenido contacto con alguien y anduvo en diferentes ambientes y eso ayudó a una transmisión mayor. Entonces, es importante que cuando nosotros detectamos que venimos de un lugar en riesgo y presentamos un cuadro respiratorio, debemos de acudir inmediatamente a la unidad de salud para que se haga la atención que corresponde, se tome la muestra requerida, se haga el aislamiento que corresponde hacer, sobre todo en estos momentos, para realmente descartar o asegurar, si es o no, una situación relacionada con esta nueva enfermedad. Doctora, los que se involucran en esto de la investigación de la vacuna son siempre los grandes laboratorios, ¿verdad? Normalmente, porque se supone que tienen una experiencia. Tienen una experiencia. Una experiencia. Y, obviamente, siempre son las grandes compañías que tienen sus equipos de investigación relacionados con esta situación. Y el responsable de la OMS que está en China, creo que salió con una información también ahí alrededor de la situación, pero la OMS no ha dicho todavía, como usted lo ha expresado al inicio, que se trata de una emergencia nacional, de una pandemia. De una pandemia, no. Solamente lo que se estableció de que es una situación de riesgo a nivel internacional, pero sí insta y recomienda que los países fortalezcamos todos nuestros protocolos y nuestras medidas para realmente frenar o contener donde ya hay casos y hacer todo lo posible de establecer la prevención en los que aún no tenemos para asegurar la detección oportuna. Si usted capta ese primer caso, cumple con toda la normativa de seguridad, lo lleva a los hospitales que nosotros ya tenemos definidos para la atención cuando una vez se capta un sospechoso y se cumplan las medidas de seguridad, pues evitamos la transmisión a más casos, que es lo más importante. Doctor, en el caso de Nicaragua también estamos listos para, digamos, atender cualquier situación que se nos vaya a presentar y como le decía, en China yo veo unos, digamos, tan preparados como si estuvieran en la luna, qué sé yo, o sea, y tienen razón, ¿verdad?, porque ahí la cosa está difícil, pero equipos especiales, mucho aislamiento, nosotros tuvimos, y usted me lo recordaba, cuando Leola tuvimos algunos equipos y todo eso, pero en el caso del personal de la salud, digamos, está previsto, digamos, un protocolo que le permita realmente no entrar en una situación de riesgo, doctora, en la atención. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos... En el hipotético caso, ¿verdad? No es que lo tengamos ni que va a existir pronto, es un hipotético caso. Bueno, la verdad es que nosotros hemos venido trabajando desde que se hicieron los primeros reportes de OPS, si usted recuerda, se hizo un llamado a la prevención con una primera conferencia a través del Ministerio de Salud, después se conformó lo que es el comité o la comisión interinstitucional para reforzar el apoyo a las acciones que se tenían que hacer en los puntos de entrada, pero otro aspecto fundamental que está dentro de nuestro plan es el desarrollo de un protocolo operativo que ya se encuentra distribuido en todos nuestros 19 SILAI del país y se trabajó desde el 3 de febrero hasta el 23 en la difusión de las medidas que están dentro de este protocolo y todas las acciones que tenemos que tomar para asegurar la atención, pero también la seguridad de nuestro personal, partiendo del hecho de que un porcentaje importante de los casos que se han dado en China y en otros países ha sido el personal de salud y por eso es clave que nuestro personal esté capacitado, que conozca las medidas y que las aplique y en ese sentido pues tener ese equipo de protección que no es tan así como el caso del Ébora, pero sí se garantizan que tengan los guantes, que tengan su bata desechable, que utilicen su mascarilla y también sus lentes para protegerse y lo clave después de tomar las medidas es cómo se hace ese proceso del manejo de esos equipos que van a utilizar las personas que estén dentro de la sala y el lavado de manos y todas las medidas personales que tenemos que tomar para proteger al personal de salud y también a las familias de ellos porque realmente cuando uno no toma esas medidas de seguridad, corremos el riesgo directamente el personal, también la familia y las personas que tengamos contacto directo con ellos si hubiese alguna condición de un caso y que no se tomasen las medidas. En ese sentido, el preparar nuestras unidades de salud, la designación de hospitales para atender los casos que tengan las condiciones adecuadas y asegurar que nuestro personal tenga toda la información requerida es un elemento clave. Y el prepararnos con los equipos de protección, los insumos para atender los pacientes y cumplir con todas las medidas de seguridad es un elemento que hemos estado trabajando para que en el momento en que se diera alguna situación de riesgo y tuviésemos la captación de un sospechoso, realmente se cumpla el flujo de este paciente hasta el lugar que tiene que ser atendido directamente y que en ese lugar o en esa unidad de salud se tengan las condiciones adecuadas y el personal realmente aplique las medidas de seguridad para protegerse. Ahora, el sistema de prevención incluye también el contacto con los hospitales privados, doctora. Sí. Porque puede llegar alguien y no se atiende en el sector público, pero sí va al sector privado. Realmente una de las cosas que siempre se establece es que a veces el extranjero no va a la parte pública a menos que sea una situación de gravedad y tenga que ser trasladado. Y también en ese sentido se ha garantizado el proceso de capacitación con la parte privada. Realmente todos estos procesos que se han dado desde el 3 de febrero hasta el 23 ha incluido una parte de salud al personal de salud de la parte pública y de la parte privada. Y ahí se establece un seguimiento de una hoja de registro que tenemos donde ellos captan personas extranjeras que están dando atención, que puede ser por otras causas, pero que si existe una situación de nexo de riesgo, ellos reportan diariamente si se presentó una atención a un extranjero, la causa por la cual se atendió y se puede identificar prontamente o inmediatamente cualquier situación de un extranjero que presentase alguna condición de riesgo para la investigación y el manejo que está establecido en nuestro protocolo de atención. Las recomendaciones son las mismas, ¿no, doctora? ¿Constante lavado de manos? El protegerse al toser o estornudar para evitar la transmisión a otros, pero un aspecto importante ante la situación que se está presentando ahora es el manejo del caso sospechoso. Realmente ese caso sospechoso tiene que ser referido o captado en el punto donde sea al hospital que está designado de manera inmediata a un aislamiento total hasta que con la muestra se descarte o no el diagnóstico. O sea, el aislamiento es un elemento muy importante. Y a aquellas personas que vengan de otros países en riesgo, pero que no presentan síntomas, la recomendación que nosotros hacemos es el poder obtener sus datos de la ubicación en nuestro país para dar el seguimiento en el domicilio por el CELAI que corresponde por parte de nuestro personal de salud, recomendando aspectos que tienen que ver con su movilización hasta que cumpla los 14 días de haber salido del territorio del país que estuviese en riesgo. Estas medidas se tienen que fortalecer y aplicar con una manera estricta para realmente poder evitar la transmisión a otras personas. Doctora, ¿y tenemos la capacidad de diagnosticarlo, no? Tenemos, ya nosotros ya tenemos los reactivos. Los reactivos. Ya se capacitó a nuestro personal, no porque no supieran tomar la muestra, sino por fortalecer las medidas de seguridad a la hora de tomar la muestra. Y ya nosotros tenemos los reactivos en nuestro Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia y ante cualquier situación, pues, ya podemos nosotros a nivel nacional hacer la prueba. Aprovechando que está aquí los últimos minutos, doctora, y ¿cómo vamos con el dengue? Bueno, el dengue en esta semana ha tenido una disminución de casos. Eso no obvia que todas las acciones que se tienen que hacer en este periodo de verano, que nosotros llamamos el periodo seco, que hay menos presencia de cradero, se hagan todas las acciones. Estamos iniciando nuestro segundo ciclo de aplicación del BTI para antes de mayo tener dos ciclos de protección a los depósitos útiles. Estamos reforzando el componente de eliminación de cradero, donde solicitamos a nuestra población que realmente logren ellos revisar sus viviendas cada siete días para detectar cualquier cradero potencial dentro de sus viviendas en sus alrededores, porque a veces puede ser que la casa esté correcta, tenga todo el control, pero a veces afuera hay condiciones de riesgo. Entonces, es importante que revisemos dentro, en el techo y en los alrededores, que protejamos y cuidemos ese BTI que se está aplicando y que tiene la efectividad de 60 días dentro de los recipientes útiles, las pilas, los baldes, siempre y cuando no botemos la tercera parte de volumen de esa agua para que siga siendo efectivo. Y lo más importante, que ante cualquier síntoma no nos quedemos en casa, siempre acudamos a la unidad de salud y lo mismo decimos también para los cuadros respiratorios. Ante cualquier síntoma de un cuadro respiratorio, no automedicarse y acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana, porque tanto puede ser coronavirus, una situación de riesgo potencial para todos los países, pero los cuadros respiratorios también, independientemente que sean por otra causa, tienen un riesgo y lo más importante siempre es ir a atenderse y definir realmente qué situación es y reciban el tratamiento que corresponde por parte del Ministerio de Salud. ¿El Zika bajó? El Zika y el chikungunya, nosotros desde el año pasado no tenemos ningún reporte, mantenemos una vigilancia activa, pero todos los resultados han salido negativos. Y las campañas continúan, ¿no?, en contra del zancudo, ¿no? Definitivamente, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante en esta primera etapa para tener las mejores condiciones para el periodo de invierno. Y a otros países de Centroamérica y de América del Sur, pese a que esta etapa es siempre menos presencia de casos, sí están reportando casos y fallecidos. Entonces, nosotros no podemos dejar de cumplir las medidas y con la participación activa de la población, desarrollar todas esas acciones en los hogares para que tengamos una mejor condición y no tengamos el riesgo que tuvimos el año pasado, que fue un año complejo, prácticamente con 30 fallecidos, y eso no es posible. Y realmente, si nosotros cumplimos con las acciones que nos corresponden como Ministerio, pero también la población desarrolla esa vigilancia y ese control dentro de sus viviendas, el riesgo debe de ser menor. ¡Gracias!